Amigos de Agricultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina en Pecuarios.com revisamos las propuestas de los candidatos dirigidas hacia el sector agroalimentario mismas que sometimos al ojo crítico de especialistas en materia política y en análisis de la industria. Pueden consultar este material exclusivo en nuestro sitio. En la Unión Nacional de Agricultores denunciaron que la carne de pollo proveniente de Brasil entra a nuestro mercado a precios dumping, situación que está afectando a la productividad mexicana y la creación de empleos dentro de la industria. La Secretaría de Agricultura ya trabaja en el distintivo elaborador confiable de alimentos balanceados de calidad con el cual se pretende reconocer a las empresas dentro de nuestro país que cumplan con altos estándares de producción a lo largo de sus procesos. El USA informó sobre un nuevo brote de influenza aviar H5N1 en Iowa, siendo la primera incidencia del virus que se registra en el estado en lo que va del año. En total resultaron afectadas 4.2 millones de gallinas ponedoras en el condado de Sioux. En el marco de su centésimo aniversario, la OMSA anunció a Emanuel Zubehou como su nueva directora general para el periodo que finaliza en 2029, esto luego de que Monique Eluat ocupara la posición durante los últimos ocho años. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.